¡Suscríbete al canal! Se convirtió en el número 8, 250 metros para el disco Y el número 7 en la delantera con dos cuerpos de ventaja sobre el 10 A varios cuerpos, el 8, 4, medio, vino avanzando ahora el 2 Muy cerca quedaron el 1, el 5, más atrás el 11 y el 9 100 metros finales, hay lucha en la delantera 7 y 10 disputan la primera ubicación 7 por dentro, el 10 por fuera, pocos metros para el disco El 10 que llega, estira ventaja 10 con la ventaja sobre el 7 ¡Y cruzaron el disco! ¡Suscríbete al canal!